mira ya tengo aquí el nuevo encarado vale pues lo que voy a hacer es que lo voy a enchufar voy a meter la toma que cabe, menos más, el desagüe vale, ahora vamos a ir aquí a las tomas voy enchufando la toma que yo creo que es la misma métrica viene con otro sistema estoy grabando con una mano vale enrosca, vale vale y el desagüe el desagüe ahí, perfecto lo que he hecho es que he cogido la abrazadera que tenía puesta o sea, se la pongo así está más segura vale, ahí ahora le pegamos el apretoncillo apretoncete para asegurarnos vale y este vale este que apretarlo vale ahí ahí vale le voy a poner por aquí para cuando 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 metas la bovajilla no me estorbe nada vale se lo meto todo por aquí y ya después si hay ya después si hay espacio entonces lo pongo no sé si lo veis vale ahora ahora vamos a ver si este tiene el mismo sistema de para subir si mira veis esto es lo que yo decía de la rueda de atrás y las delante son estas vale se queda un coche aquí bueno ya ahora me hacen falta las dos manos vale ahora os sigo poniendo mirad veis las patitas como tiene que subir unos 5 o 6 centímetros pues le va a ir dando las patitas vale después de esta manera cuando estés encastrado ya se puede ajustar mejor vale pero ya todo lo que le subáis aquí mejor os cuesta menos trabajo vale voy a probar voy a subir la hora de atrás vemos la flechita a la izquierda para subir apretar apretar así subiendo hay que ponerlo más o menos vertical más fácil ¿no? esto lo que hace es subir solo una pata que tiene detrás ¿vale? todavía no falta un poco vale ahora cuando tenga la puerta puesta mira veis esta puerta si veis es otro tipo de enganche ¿ves? la vieja que tenía ¿ves? tiene aquí esto que no creo yo que vaya no ¿veis? queda muy baja ¿ves? voy a ver eso tiene que traer los papeles tiene que traer una plantilla ¿vale? ¿veis la plantilla? y la plantilla os vale para colocar los enganches que traiga no sé voy a buscar por ahí voy a buscar por ahí una bolsita o algo que traiga y ahora lo pongo vale mira como iba diciendo esto trae una plantillita ¿vale? pero antes me dice que ponga esta chapita que es la que quitamos antes del viejo no sé si acordáis que la ponga aquí ¿vale? esto va aquí puesto para después cogerlo al bastidor aquí al mueble vale voy poniéndolo vale y esto por lo visto se dobla así y tiene la debe coincidir con la medida estándar del marco de la cocina ¿vale? esta me la monta un colega mío que es una máquina montando cocina con que no debe de fallar no debe de fallar mucho la medida sino como chapita pues la doblaremos según nos convenga lo que voy a hacer voy a probar un poco a ver si si entra así sí es más o menos por donde por donde indica vale esto es cuando se la vajilla adentro se atornilla por aquí al al marco al bastidor y ya queda fijo después lo vais a ver bueno la plantillita lo que te dice es que deje aquí la holgura ahí más o menos la holgura hasta la piedra la holgura hasta aquí vale entonces se fija con un poquito de fiso que no se mueva y aquí y tienes que marcar toda esta tienes que marcar todos estos puntos que te indica vale y abrirle un agujerito esto es para esta pieza veis para esta pieza que es la que va enganchada aquí entonces te pone la te lo explica en la plantilla para cuando lo meta ya esté en su sitio la puerta vale para no estar calculando con el metro porque podría el médico en el metro aquí pero es un rollo te trae la plantilla te facilita mucho las cosas vale bueno voy ahí voy ahí poniéndolo y ahora os lo enseño vamos a ver mira me ha pasado una cosa que aquí me indica que tengo que taladrar un poquito para luego el tornillo entonces que me ha pasado que me he traído el atornillador que no se le puede poner broca solo punta pero esto estoy pensando y me va a ayudar para enseñaros un truco por si se os olvide si os pasa algún día esto mira como necesitamos ahí que marque y que tenga un agujerito o algo para que el tornillo suyo no clave directamente sobre la madera y la reviente o lo que sea vale pues entonces yo lo que voy a hacer es esto voy a con un tornillito es que no voy a poder tener con la mano con un tornillito tener cuidado de no pasaros un tornillito que sea voy a taladrar taladro y quito vale vale entonces ya es como si hubiera eso el boquete de ya tengo el agujero para el nuevo tornillo ahora voy a hacerlo en los otros boquetitos en estos también lo tengo que hacer venga voy a hacerlo con las dos manos me cuesta menos trabajo vale bueno ahora nos está grabando mi hija Manuela que nos va a hacer la manita hola Manuela hola graba el tornillo que yo voy a poner vale vamos a poner las piezas estas de cogida ahora aquí Manuela porfa se ve bien vamos a ver si si los cálculos no han fallado mucho veis ponte aquí ahora Manuela ahora enfócame ahí vale ajá ahí así ahí que voy a poner la propuesta mira veis las cogiditas ahí está enfocando ahí Manuela si vale estas cogiditas tienen que entrar en los huecos vale 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 pues más o menos pues vale vale voy a sacarlo y ahora hay que poner los tornillos largos tiene ahí como no sé si quiere que no sé ni qué hora si quiere pasa que suena así y media así vale si voy con la talla dos un momentito vamos a ponerle su punta tres de acero tres de acero y no pegado en el imán me estoy dando cuenta que está rozando en la piedra creo yo que lo he puesto muy bajito bueno vamos a parar y luego le voy a modificar un poco ¿está? sí vale bueno vamos a empezar a meter aquí Manuela enfoca aquí ¿vale? ahí no pero tan cerca no ahí bueno más o menos los boquetitos que habíamos hecho más o menos cuatro por ahí ahora mirad otra vez lo de lo de que roja la piedra lo mejor es que la piedra estaba un poco fuera estaba un poco saliente no estaba dentro lo de que roja ¿Quién o no era? ¿Ahí? ¿Se ve? No se mete bien Bueno, pues mira No era No, a mí no, a la puerta A la puerta Vale, ya de momento Ahora sus pequeños ajustes Pero ya de momento La puerta está puesta Voy a poner la piedra Vale A ver 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 La puerta Ah, mira Pues ya no da ¿Ves? Ya no roza Ajá Que estaría un poquito más para abajo Por el tornillo de Por el Por la pieza esa de sujeción Bueno, ahora Mira Enfoque aquí, Manuela Aquí lo que os decía Lo de los tornillos ¿Vale? Voy a cuadrarlo un poquito A ducharlo ¿Vale? Que esté aquí enrazado Con la otra puerta Con la otra Que esté aquí enrazado Y aquí más o menos Con estos cajones ¿Vale? Venga Ahora lo pongo Bueno, ya hemos colocado Todo lo que desmontamos Del antiguo ¿Vale? Hemos colocado el rodapié ¿Veis que ya? ¿Veis que ya nos rozan? Ya antes he rozado un poco Y ya he fijado ¿Veis Manuela? Enfoque aquí Aquí Este tornillo Ahí ¿Veis? Este tornillito Y este tornillito El otro Sí, no se falta Es igual que este Esto es lo que hace Que evitamos Que la bajilla se mueva ¿Vale? Lo he subido con las patas Hasta que la goma tope arriba En la piedra En la encimera ¿Vale? Ni nada más Y... Que... Nada Espero que os haya servido Y... Nada Lo pondré en funcionamiento A ver si funciona Si no pierde agua Si pierde agua Por algún lado Pues hay que desmontarlo ¿No queda otra? Vamos Yo creo que Que no va a haber problema Venga Hasta luego Hasta luego